Quiero señalarles que para nosotros es un honor y es un privilegio mantener un vínculo cercano y contar con el respaldo de la Universidad de Aracuzana. Desde el 2014 establecimos un convenio para trabajar en acciones de interés mutuo en materia de gestión municipal, medio ambiente y desarrollo sustentable, vialidad, infraestructura, desarrollo comunitario, difusión cultural, divulgación artística y salud. Hoy refrendamos esta colaboración al signar acuerdos para seguir trabajando con la Facultad de Teatro y con el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Realizaremos acciones conjuntas de promoción, difusión y consolidación de actividades culturales y artísticas en nuestra ciudad. En mi administración rehabilitamos el Foro Teatral Guadalupe Valderas en el Centro Recreativo Jalapeño, un espacio moderno y funcional que está al servicio de todos los artistas. También Jalapa cuenta con un nuevo auditorio en la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura IMAG, un espacio que estaba abandonado y que renovamos completamente. En unos cuantos meses quedará listo el JJ Herrera en el corazón de nuestra ciudad, también dependiente del gobierno municipal. Y en breve entregaremos el Auditorio Salvador Díaz Mirón en la Colonia Margarita Morán, una obra que duplicará incapacidad al propio Teatro del Estado. Todos estos espacios los ponemos al servicio de la Facultad de Teatro que en este convenio que designamos. En tiempo de crisis y dificultades, el Ayuntamiento de Jalapa ha tenido a la Universidad Veracruzana como una aliada estratégica. Por eso es que hemos refrendado permanentemente nuestro compromiso con esta máxima Casa de Estudios. Que sea una buena noticia esta colaboración, no tan solo para la Universidad y para el Ayuntamiento, sino para toda la comunidad universitaria y para todos los pobladores de Jalapa. Nuestra capital.